Ya. Buenas tardes. Hoy día tenemos, ha sido muy accidentado, pero lo vamos a hacer igual para comenzar, la reunión de la sección Arqueología, Antropología y Etnohistoria de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Digo accidentada porque tenía que llegar un link, no llegó y recién nos estamos conectando, vamos a dejarla grabada, vamos a ser solamente tres participantes por estos desencuentros que hubo, pero la vamos a hacer igual porque el tema lo merece y porque va a ser esta la primera reunión del nuevo ciclo de la sección, después del lamentable fallecimiento de don Mario Orellana, que nos dejó muy desconocados y más de un año después recién estamos retomando, intentando retomar, se ha intentado un par de veces, pero claro, la ofensión ha sido muy notoria. Así es que hoy día tenemos un invitado especial, don Rubén Esteber, arqueólogo, querido amigo, don Juan Carlos Arellano, director del canal Historias de Huachuraba, y con el que compartimos, ah, llegó Fernando Ulló. Ah, qué bien, a verlo. Qué bueno, Fernando. Qué bueno. Me alegro. ¿Lo puedes habilitar, Juan Carlos? Vamos a hacer como si fuera una reunión normal, bien relajada, va a ser una conversación donde Rubén Esteber nos va a presentar su trabajo sobre... Hola, Fernando. Hola, Fernando. Sobre el sitio El Calabozo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay que dar más preámbulos, yo le daría la palabra a, bueno, saludar a Fernando, que se integró, Juan Carlos Arellano, que también se está integrando a esta sección ahora, y yo le daría directamente la palabra a Rubén Esteber y después conversamos todo. Bueno, ya, buenas noches. Fernando, te saludo. No sé bien qué pasó, porque tu link recién hace diez minutos que lo vi, y debiste subirlo al WhatsApp que tenía la sección. Ahí no... Entonces, bueno, no importa. A ver si para la próxima vez vamos corrigiendo estos asuntos. Estamos partiendo, incluso yo no tengo tu teléfono particular, te hubiera llamado. Pero todo esto lo vamos a ir organizando, como decía Patricio, la idea es que nos empecemos a juntar regularmente una vez al mes. Habíamos definido que iba a ser el segundo martes de cada mes, ¿te acuerdas, Fernando? Ayer, Luz María me dijo que justo martes, ayer tenía un compromiso y que lo dejáramos, lo corriéramos para hoy. La llamé varias veces y no me ha contestado. Pero en todo caso, yo creo que seamos constantes y el grupo va a ir creciendo. Seguro que la próxima vez va a estar Luz María y tú, Fernando, son varios de ustedes, dos o tres, que trabajan estrechamente con la Luzma, que van a participar. Así que yo creo que ya en la próxima reunión vamos a hacer por lo menos seis o siete. Y tenemos que ser perseverantes y rehacer el grupo. Yo sé que es difícil rearmarlo, pero estamos intentando. Yo en ese sentido le agradezco mucho a Patricio y a Juan Carlos. Dice que aún no pertenece al grupo, pero yo a partir de este momento lo considero un integrante más de nuestro grupo. Si hay que hacer algún trámite especial, lo haremos. Pero Juan Carlos, te doy la más cordial bienvenida al grupo. Eres un aporte y estoy muy contento de que nos colaboramos. Y bueno, como en todas las sesiones vamos a tratar de discutir, de conversar sobre un tema. Y yo creo que es más una conversación, una conferencia, una charla. Pero han habido, digamos, algunos acontecimientos recientes que yo creo que el grupo no lo conoce. Entonces yo quiero darlos a conocer. Entonces, si está por ahí mi PowerPoint, pediría que lo pongan. Fantástico. Le puse ese título. Entonces vamos inmediatamente a la diapositiva número dos. Esto tiene que ver o parte con siete expediciones que hizo Hans Niemeyer con la señora Lotte Weissner. Y bueno, iba también su esposa, Selva Niemeyer, etcétera, a la cordillera de Linares. La cordillera de Linares. Estas expediciones se hicieron como ahí ven en el cuaderno Campo Hans, entre 1968 y el año 70. Fue siete veces. Y yo quiero, va a costar un poco que leamos la primera página, porque vamos a conocer un poco a este gran arqueólogo que fue Hans Niemeyer a través de, tratemos de leer, tratemos de leer esta primera página. Yo no sé si se puede agrandar. No. No. A ver, déjenme si la tengo agrandada en otra página. No, no la tengo. Esto no se puede agrandar, ¿eh? Ya, no importa, no importa. Vamos, estamos entre amigos. Dice viaje al Valle de Guayquivilo. Guayquivilo, del 3 al 8 de enero de 1968. Lotte Weissner, entre paréntesis, Lotte Weissner vivió 102 años, ¿eh? O 101 años. Hans Niemeyer y H. Esa es Selva Niemeyer. Partida de Santiago, ocho y media. Llegada a Linares con un calor no sé cuánto. Un calor inmenso abrumador. Dos PM. Fantástico. Salimos de Linares a las tres y media para llegar al campamento de Hornillos a las cinco y media PM. El trayecto entre, ¿qué dice ahí? De no sé dónde. A Hornillos es bastante malo. Piedras, cuestas, no sé qué más. Cosas malas. El camino era muy malo. En Hornillos, cuyo campamento... ¿Qué dice ahí? No sé cuánto más. No, 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 tampoco lo... Lo veo, pero no lo entiendo. En Hornillos, cuyo campamento... Esperamos los caballos... Esperamos los caballos... Pablo Canales, no sé cuánto... Esperamos los caballos. Esperamos los caballos. Mira, esperamos los caballos y dejamos el Land Rover y dejamos el Land Rover guardado. O sea, iban, partieron las ocho y media de la mañana y dejaron el Jeep guardado. No, a las siete y media PM nos pusimos a... Para atravesar, sí, nos pusimos en marcha para atravesar el cordón del Melao. Fíjense ustedes que este señor no esperó al día siguiente. Oye, a las siete y media de la tarde no es una hora para iniciar una expedición a caballo. Y menos... Y menos al calabozo, que es re lejos. Pero, claro, y cruzar la cordillera el Melao de noche sin luz. ¿Puedo creer eso? Llegar al Valle del Melao a las diez de la noche. Eso es lo que les quería contar. No sé bien qué dice después, pero lo que yo les quiero decir es que este señor... No sé, yo hubiera esperado al día siguiente. Por último me levanto, amanezco y me voy a las seis de la mañana. Pero no, Canceli Mayer no le importó que le fuera a las siete y media y atravesó la cordillera del Melao de noche para llegar a las diez de la noche y no perder ni un minuto de su vida. Eso era lo que yo quería destacar de esto, que muestra, no sé, muestra la personalidad, y más que la personalidad, lo obsesivo que podía hacer Hans. ¿Andaba con dos mujeres? ¿Qué opinan de eso? Raro, ¿eh? Las dos mujeres tienen que haber sido igual de obsesivas que él, porque si no... Yo no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho porque además... ¿Qué hago? En esa época no había autopista, ahí calculen las horitas que demoraron llegar. Los Land Rover, de hecho, son lentos, más encima después siguieron esa cuesta, ese camino malo. Bueno, vámonos a la siguiente. Perdón, puede haber sido por la temperatura también, quizás, porque fue en enero, ¿no? Sí, y de hecho hay luz hasta como en las nueve de la noche, ¿no? Claro, y la temperatura, porque parte diciendo que había un calor... Del infierno. Sí, un infierno, y fue que haya planificado la sombra o el fresco. Sí, pero ¿sabes una cosa? En la cordillera ocurren cosas, se te puede, ¿cómo se llama?, espantar un caballo, pueden pasar cuestiones, hay imponderables y hay que dejar un margen de seguridad. Yo pienso que... Yo estaba harto en la cordillera, ¿ah? Y nosotros armamos campamento a las cinco de la tarde. ¿Por qué? Porque después pasan cosas, oye, pasan cosas en la cordillera. El clima cambia rápido, pueden pasar cuestiones medias. Pero eso es histórico. Bueno, después, aquí, el señor, al día siguiente, viajó, porque llegaron a la cordillera en Melao a las diez de la noche, cocenaron, durmieron muy bien, y el otro día partieron a caballo al cajón del calabozo. Y este señor, fíjense, bueno, era topógrafo, hace ahí las curvas de nivel y empieza a describir uno por uno los dibujos. Les va dando ahí un número y los va describiendo. Lo interesante es que lo clasifique inmediatamente. A cada figura le va poniendo el tiro qué es, si es fitomorfo, antropomorfo, qué sé yo, estrellado. Lo clasifica en el acto. Parece ser que está ahí con la lote, que la lote también los va fotografiando. Así que va haciendo todo en forma simultánea, muy eficiente. Y con ese levantamiento topográfico que tiene ahí, quedan ubicados, inmediatamente ubicados, cada una de las figuras. Veamos la siguiente. Ahí están. Los dibujos, los dibujó uno por uno. 944 figuras identificó en calabozo. Ahora yo quiero decir lo siguiente. Él hizo siete expediciones y descubrió miles de petroglipas, miles de figuras en todos lados. De hecho, el cajón de Valdés es un paso hacia el lado argentino. Descubrió ahí varios sitios. Varios. Y después fue al cajón de los patos, a la laguna El Dial, y en todos fue registrando estos petroglifos. en un trabajo muy sistemático. Fíjate que el trabajo en calabozo lo hizo en tres días. Tres días. Harta pega y lo dejó al tiro clasificado, localizado. O sea, ya no tenía mucho más que hacer en Santiago. El trabajo lo iba haciendo definitivo casi. Así que es bien increíble su capacidad de registro. Y estos cuernos capos están todos en el Museo Nacional de Historia Natural. A mí me da la suerte de trasladar. Parece que tuvo problemas con la internet. No soy el único que está estamos todos viendo a Rubén congelado. Sí. Sí, puede que se haya cortado un poquito. Se congeló. Oye, impresionante del trabajo de Don Hass de Meyers. Juan Carlos, ¿lo puede llamar para decirle que se congeló? Porque a lo mejor no se dio cuenta. ¿Puedes poner la última lámina? Para que no se vea tan quizás en qué página va. Sí. Y esta ha sido la presentación. No, pero cuando nos conectamos de Nante también tenía problemas de internet. ¿Aló? ¿Se salió? Ah, perfecto. ¿Se pone intermitente a veces a algunas horas que hay más demanda? Sí. Se pone intermitente internet. Ahora, por el celular también se puede meter. ¿El nivel de registro? O sea, ¿cómo lo habrá hecho en términos de la fotografía también? ¿Cómo apoyando eso? ¿Cómo lo hubiera hecho con fotografía digital? Eso es lo que yo pensaba. Imagínate con Google Earth, con todas las herramientas que hay hoy día, hubiera sido mucho más más rápido. Imagínate una capacidad de trabajo impresionante. Sí. Y eso me estaba pensando cuando yo mismo he hecho este trabajo, claro, me demoro muchísimo más, soy menos sistemático. Él tenía una capacidad increíble de ordenar y de clasificar. Claro. Sí. Una de las cosas que a mí me maravilla de él, del trabajo es que estuvo en todas partes. No sé si algún lugar donde él no haya pasado y haya dejado algún registro. Una capacidad también de desplazarse y de hacer estudios de sitios impresionantes. Tiene que haberle gustado mucho también el viajar, la seguridad, o sea, para haberse desplazado a esa hora. Tiene que haber sido también una ruta que le resultaba bien conocida, si hablaron de varios viajes, de haber tenido ya bien aprendido el camino. No, pero en este caso se hizo acompañar de más gente aparte de quienes viajaron con él. Parece que no, pero sí, si te fijas en esta, en esta, ahí está vuelta, ahí sí, ahí está vuelta. Aparece abajo la red, las personas que habían, hay más nombres. Sigamos, vámonos al, ya, sigamos, por favor, al siguiente. Ahí está uno de los motivos más frecuentes del estilo huayquivilo, es el nombre que le puso Hans, estilo huayquivilo, y es un motivo recurrente, las pisadas, ahora hay pisadas llenas, hay pisadas de contorno, hay pisadas humanas, y hay en este poquito caso de pisadas de animales. Sí, hay muchas pisadas de animales también, yo me acuerdo de esta, de las pisadas de puma, muchas huellas humanas, como en camino, no era, en algunos casos uno encuentra una huella, pero en este caso era como que estaban caminando. Sí, sí, muy bien, muy bien. Siguiente, mira, voy a, aquí hay un resumen de, de la figura, entonces, constó de 945, 944 glifos, y esto interesante, de los cuales 183 correspondieron y prontas de pie humano, o sea, 19,36%, diga, redondiemos en 20%, es harto, es harto. Muchísimo, llama la atención. Llama la atención, manos no hay, no hay manos. No. Después hay 463, o sea, un 50%, figuras geométricas abstractas. Sí. Yo quiero hacer hincapié en que la gran mayoría aquí es pies y figuras geométricas abstractas de difícil identificación. Hay de 299 elementos figurativos que se repartieron entre improntas de mano humana, en realidad no hay, bueno, ya hay, improntas de animales, 79, aquí quiero decir lo siguiente, no hay representado ni un guanaco, ningún nañandú, o estrus. Pero están las huellas. Las huellas, sí, de aves. representaban el que estaban caminando ahí. Sí, pero no de guanaco, por ejemplo, y resulta que se supone que esto era un mundo de cazadores recolectores que vivían del guanaco y de la avestruz. Entonces, si vamos a la anterior, mira, estas no son huellas de guanaco? Sí. ¿Qué será? Sí, tienen dos pezuñas. Sí. Mira, qué interesante, ¿ya? Ok. Bueno, está bien. Hay antropomorfos, poquísimos, pocos, cuatro. Y de hecho, Pepe Blanco, que publicó algo sobre harto rupestre, la primera quipu, no dice que sean antropomorfos, dice que son posiblemente quipus, cordeles anudados. Sí. Sí. Después hay fitomorfos, figuras de simetría axial, que también son figuras geométricas abstractas, líneas paralelas, escaleras, rastrillos, triángulos en serie, afileres, lineaturas con ganchos, círculos, y figuras laberínticas. Si ustedes me preguntan a mí, yo todo eso que acabo de leer lo metería dentro de figuras geométricas abstractas. Sí. O sea, estamos llegando a 20% de figuras, o sea, de representación de pies, y como 70% de elementos abstractos. Eso lo estoy reforzando, recalcando, porque después yo quiero interpretar eso, mi interpretación. Siguiente. Él lo publica en las actas del séptimo Congreso de Arqueología de Chile, Altos de Vilches, no sé en qué año ahí, 1977, parece que dice. Se publicó eso como Petrolifos de la Cordillera Andina de Linares, un trabajo fantástico, porque él nos da a conocer ahí todos los sitios que investigó, el cajón de Valdés, el cajón de los patos, Laguna del Dial y Calabozo, casi 4.000 dibujos, un artículo bien contundente, bien potente, pero poco conocido. Siguiente. Yo lo tengo, tengo copia. Entonces, hace unos años atrás, no me pregunten exactamente cuánto, unos cinco años, el director del Museo Regional de Talca, don Alejandro Morales, ahí presente, decide iniciar un programa de difusión de los petroglifos de Huayquivilo, del arte rupestre de Huayquivilo. Y en un momento dado que yo lo pasé a saludar, porque yo tengo un campo cerca ahí en Parral, me invitó a participar y a colaborar en este programa que tiene él de difusión de ese arte rupestre y bueno, como estaba jubilado, le dije, bueno, de vez en cuando tengo que venir a mi campo, paso a ver. Y entonces él me invitó a dos expediciones que se hicieron a Calabozo. Dos expediciones. Cuesta llegar bastante. Sí, pesada la subida. Es pesado porque está lejos y es un camino cordillera que tiene puentes y los puentes son privados, están cerrados con candado, entonces si uno no tiene las llaves no puede llegar y bueno, hay que ir en jeep hasta un cierto punto donde te esperan los caballos y de ahí para arriba tres horas más o dos horas y media más a caballo o a pie. Es pesado llegar allá. No se puede hacer en el día, uno está obligado a llevar carpa y quedarse alojar arriba. No se hace en dos días y si uno ya quiere trabajar o un poco tiene que pensar en tres días. Es difícil, es difícil acceso. Siguiente. Bueno, producto de nuestras dos visitas se integró un estudiante de arqueología que se llama Ángel no sé cuánto y está haciendo su tesis, empezó a hacer su tesis en los petroglifos de Calabozos dirigido por Andrés Troncoso. El asunto es que escribimos un libro, ahí está el nombre, Arte Ruperto de la Cuenca de Calabozos y lo lanzamos el 6 de septiembre recién pasado. Es un libro que está disponible, la verdad es que nos está vendiendo así que se regala. Yo podría si alguno de ustedes interesa regalarle uno, tengo aquí varias. A mí me interesa mucho. Bueno, don Patricio me comprometo la próxima vez que te vea entregar tú y quizás Juan Carlos también. No, pues yo lo tengo, acuérdense que fuimos juntos con el lanzamiento. Juan Carlos, tú en tu presentación pues yo no pude ir. Sí, tú lo tienes. Bueno, ahí el Juan Carlos después puede agregar sus opiniones. El tema es que ahí en este libro de veras que fuimos juntos y lo pasamos re bien. Estuvo muy bien. No, pero cómo no olvidar ese almuerzo de mote. Imposible olvidarme ese mote. Consigo. Quiero pegar de nuevo, bueno. Otra vez se quedó pegado. El almuerzo fue fabuloso. Avísale que se quedó pegado porque a lo mejor no se da cuenta. Ok, yo creo que sí. Ahí sí, ahí está volviendo. Ya. A mi celular que no falla. Ahí llego de vuelta. Escucha, oye, cómo está esto, ¿ah? No, pero está bien, es parte del proceso, sí. Bueno, el asunto es que ahí todos dan su opinión. Hay un artículo muy entretenido de Pablo González que habla sobre los chiquillanes y este grupo de de cazadores históricos. Hay información histórica que andaban deambulando esas cordilleras llegaban hasta la cordillera aquí de Santiago hasta el siglo dieciocho. Hasta el siglo dieciocho. No tenemos idea si ellos todavía con la tradición de hacer grabados en la piedra. No, no tenemos idea, pero él hizo una recopilación de todo lo que se ha escrito sobre el chiquillán. Entonces, entretenido es importante y bueno, está Alejandro Morales con sus interpretaciones estudiando este ángel y yo hago también un artículo ahí que da cuenta de lo que yo vi y depende de mis interpretaciones que son particulares, digamos, discutibles, pero en el creo que en la diapositiva gente yo le haya ahí está el índice del contenido del libro ahí está el contenido del libro un poco lo que yo les acabo de mencionar yo creo que el libro salió bonito no sé no sé si Juan Carlos está de acuerdo pero el libro quedó bien hechito bien armado y muy buen papel muy buen papel la fotografía la fotografía se entrega en extenso el diario de campo de Hans Niemeyer que está conservado en el Museo Nacional pero nosotros pedimos permiso lo fotografiamos por lo tanto lo proporcionamos completo es importante y bueno vamos al siguiente a la siguiente diapositiva y yo quiero terminar con mi interpretación porque producto que fui para allá ustedes saben que no ha sido mi tema de investigación el arte rupestre así que me dediqué a leer a leer leí harto para tratar de entender qué es lo que está pasando allá y bueno de partida indiscutiblemente este es un sector en que se ingresa solo en verano en invierno imposible pero en verano se transforma en un pequeño paraíso todo verde me lo imagino lleno de guanaco y entonces grupos seguramente emparentado con los puerches de la pampa entraban todos los veranos a ocupar este espacio no estoy pensando en que grupos mapuches de más abajo subieran no estoy pensando en en estos cazadores recolectores que llegaban todos los años a estar una temporada en el sector y eso fueron los los que dibujaron estos petroglifos no tengo idea si los chiquillanes son o no descendientes directos de ellos no tengo idea eso no sé si algún día se puede estudiar existe en el sector algo muy interesante que son los puesteros los puesteros no son arrieros arriero es la persona que lleva animales los deja baja sube y los trae vuelta los puesteros son unos personas unos personajes que se quedan allá toda la temporada de verano siete meses eh cuidando los animales y ellos eh eh tienen un tipo de de vida muy especial uno muchos de ellos duermen a la intemperie se está no no construyen refugio ni tienen digamos duermen con la cara abierta al cielo y comen todo el verano carne su dieta es la carne matan animales y comen todos los días su asado y hacen quizás pan amasado pero no no hacen otro tipo comida o sea siete son carnívoros yo ahora en diciembre voy a subir a la laguna el real y quiero estar con ellos y conocerlo un poco más ahora me han dicho que algunos de ellos tienen tatuajes con motivos parecidos a los de los petroglifos otros han hecho dibujos en las monturas con motivos parecidos a los petroglifos eh las señoras tejen algunos y en algunos casos incorporan motivos parecidos a los de los petroglifos de tal manera que es posible a modo de hipótesis plantear que algunos de ellos no todos algunos de ellos pueden ser descendientes de chiquillanes lo que podría ser muy interesante o sea ese es uno de mis objetivos al subir en diciembre estoy invitado porque veterinarios del sac que me van a llevar dado que yo quiero hacer una investigación ellos van todos los años a ver que no haya fiebre aftosa y tienen una relación muy cercana con los puesteros los puesteros son personas cerradas que les carga hablar con extraños cosas de íntima son cerrados hay un pacto silencio para poder sacar información requiero de la ayuda de los veterinarios y los veterinarios son sus amigos hace años que así que espero que me vaya bien entonces porque sería interesante poder determinar que existen descendientes chiquillanes y a ver si obtengo más información bueno el tema es que la lectura me llevó a determinar lo siguiente el estilo de rastros o pisadas es un estilo mundial y ha acompañado a los cazadores recolectores desde que empezaron a hacer dibujos de arte rupestre hace cien mil años hasta estos últimos porque mire interesante estos yo creo que son los últimos cazadores recolectores que mantuvieron todavía el estilo de pisadas o rastros o sea en áfrica están los más antiguos y si logramos determinar que los chiquillanes aún seguían usando estos sitios como sitios ceremoniales entonces estaríamos mostrando a los últimos cazadores recolectores que mantuvieron el estilo de pisadas lo que le daría un atractivo especial a este arte o a estos vestigios bueno huellas yo encontré harta cuando estábamos haciendo en la cuarta región pero no son como este estilo en que hay como alguien caminando como unas huellas paralelas que van como avanzando sino que eran más bien una huella después otra huella y en ese caso claramente parecen estar marcando senderos y que en el caso del colihue parece que ese mismo símbolo después fue reemplazado por gente a caballo cuando llegaron los españoles y en el Mauro en el colihue en una serie de sitios en los valles de la cuarta región todavía hay registros petroglifos con huellas que no son extremadamente comunes aquí hay una concentración muy grande pero en los otros son una huella a veces uno va caminando por una huella antigua y al borde del camino hay una huella grabada en un petroglifo entonces están relativamente aisladas o aisladas derechamente en este caso están todas como agrupadas y como que muestran a alguien caminando eso me llama la atención entonces en mis lecturas porque me dediqué a leer para saber para poder entender a mi manera por lo menos resulta que unos etnólogos estudiaron estudiando a cazadores recolectores australianos estamos hablando de fin del siglo 19 principio del 20 cuando todavía existían cazadores y resultó que estos aborígenes dijeron de que para ellos las pisadas representan una fuente enorme de información por ejemplo ellos identifican las pisadas de los animales que después van a cazar segundo ellos dijeron conocer poder identificar a todos los miembros de su comunidad o de su banda en la comunidad a través de las huellas pero no solo eso ellos conocen también la huella de los grupos vecinos por lo tanto ellos pueden saber exactamente quién entra a su territorio y saber si por ejemplo está entrando gente que no conocen gente rara gente extraña y le contaban a los etnólogos que ellos por ejemplo pueden saber si un grupo de cazadores tuvo éxito o no en su cacería porque se supone que cuando tú vuelves cargado tus pisadas son más y finalmente le dijeron de que a través de de las pisadas de representar las pisadas ellos están marcando cuál es su territorio de caza no es propiedad privada pero marcan su territorio de caza entonces yo supongo que estos grupos cazadores recolectores del Maule del Linares eran grupos muy conservadores que conservaron esta tradición y posiblemente al poner sus pisadas en las piedras están diciéndole a los demás cuidado este es nuestro territorio y si quieren cazar aquí tendrían que por lo menos pedirnos permiso entonces lo encontré sumamente interesante el tema este de de las pisadas y ahora respecto al 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 resto al resto dado que un porcentaje muy alto son figuras abstractas geométricas abstractas de difícil identificación yo estoy asimilándola a lo que se llama arte chamánico chamánico que también es de distribución mundial no es un fenómeno chileno ni ni andino ni no es mundial en muchas partes existe el chamanismo que significa que un curandero toma psicotrópicos toma alucinógenos y a través de la ingesta de alucinógenos o de otras prácticas puede conectarse con los ancestros y los espíritus entonces yo estoy pensando que lo que la mayoría de las figuras que hay ahí abstractas grabadas corresponden a fosfenos y los fosfenos son estas figuras que 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 aparecen cuando uno está en estado alucinatorio entonces yo creo que lo que están representando ahí son estos fosfenos estas imágenes que representan en el fondo espíritus de los antepasados representa la conexión y y ojo que los estudios que se han hecho indican que cuando tú repites muchas veces entras en trance muchas veces tiendes a volver a ver las mismas figuras claro que cada persona verá las suyas pero tienden a repetirse interesante eso sería como lo que yo les quería comunicar yo pienso que ahí en estos sitios yo yo no expliqué mucho que existen en en toda la cordillera linares estos planchones horizontales que fueron hechos por el glaciar entonces el glaciar pulió y lo dejó liso después a través de un par de miles de años se generó una capa óxido protectora de color rojo que los tapa entonces ¿qué es lo que hace el indígena? con una piedra va picando la pátina óxido protectora roja y aparece el blanco de abajo entonces se produce un contraste y uno puede ver esta figura además para decir que el color rojo mundialmente ha sido sagrado para casi todas las poblaciones del mundo de todas las épocas el color rojo representa muchas cosas desde desde la sangre la vida hasta hasta otras cosas entonces que haya que estas piedras estén recubiertas por una pátina roja yo creo que también es un elemento importante para estas comunidades entonces aprovecharon estas piedras para grabar y detalles para ir cerrando Calabozo se encuentra al pie de un glaciar hay un un cerro muy alto que tiene un glaciar pero curiosamente es tan alto que el río el estero Calabozo circula de de poniente a oriente va en dirección al sol al este y recorre algo así como 15 kilómetros antes de desembocar en el estero Huayquivilo que si empieza a hacer su recorrido hacia el mar hacia abajo pero es un una extraña situación de ver un río que está corriendo en dirección este hacia el sol como en Curacabi sí como en Curacabi sí y aquí hay más elementos que hay que tener en consideración en este sector el estero Calabozo genera una serie de saltos de agua exacto eso te iba a decir que hay más arriba hay saltos de agua y los saltos de agua de nuevo son entidades que se sacralizan eso sería un poco el resumen de de lo que yo les quería plantear hoy día no sé si tienen consultas sí una observación dale Juan Calo sí mira yo estuve bueno revisando el libro y hay una bueno las imágenes que me llamaron la atención en la presentación cuando fuimos a Yatalca y ahí tengo una pregunta que quizás no la hice en su momento si la dirección de huellas va en solo o en un solo lado o ambos sentidos ya es una pregunta porque dependiendo de eso yo logré también hacer algún tipo de asociación que claramente una aduana podemos llamar como una aduana porque efectivamente que te lleva a Argentina y llega ese lugar donde el río va al revés y lo que entendí o lo que quise interpretar que era una especie de aduana como bien decía Rubén de mira así vamos y para allá vamos y con eso vamos y esa figura que parece no definitiva podría ser el qué camino van a tomar para ir porque en la cordillera nunca es recto siempre tú tienes que ir zigzagueando y tiene algún tipo entonces por eso me y el tema lo que decía sobre el peso claro no solo traen alemanes y hay animales sino también traen peso como si porque van a alimentarse van a un lugar donde se van a alimentar y por ende van a volver con unos kilos algo de más en el cuerpo y adicionalmente lo que puedan traer por eso me aclararía un poco más dentro de mi hipótesis si las direcciones de huellas van de este a oeste o de no Juan Carlos no no hay un desorden completo no sé habría que hacer quizá un estudio muy detallado para ver si hay un patrón que se repite yo en la no te olvides que yo estuve ahí haciendo una observación durante un par de horas no yo te diría que las vi en completo desorden pero hay hay una cosa que quiero decirle y y le va a servir a Patricio resulta que este cajón o sea lo que uno ve yo miré mucho la cordillera de hecho un día me levanté a las seis y media a esperar a ver dónde sale el sol y como yo fui en enero pocos días después del solsticio entonces vi amanecer el sol no en el día del solsticio pero un mes después por lo tanto estaba un poquito corrido y me llamó la siguiente me llamó la atención lo siguiente resulta que como es un cajón los cerros de los lados como limitan la mirada entonces para mí era muy interesante saber si se alcanzaba a ver la salida del sol o quedaba tapada por el cerro porque podía tranquilamente salir y quedar tapado y pude confirmar y lo tengo fotografiado Patricio que se alcanza a ver el día del solsticio de verano muy cerca de donde ya el cerro impide ver y la amplitud da creo para ver el solsticio de invierno o sea desde ese sitio se podía ver todo en la traslación del sol mandame las coordenadas y yo te hago la salida y puesta de sol te la simulo claro para tenerla encantado a mí lo que me llamó la atención es que cuando veníamos saliendo tú sabes que yo he trabajado el tema de la figura de la pareidolia que se yo yo decía en este lugar tiene probablemente porque en muchos lugares hay tiene que haber alguna figura reconocible en los cerros y cuando veníamos de vuelta fuimos un día fuimos un día con el gobernador y una serie de autoridades fue súper pesado porque yo venía viajando venía recién de Europa venía súper cansado terminé con unos calambres en las dos piernas fue súper difícil porque fue una subida y una hojada en el día y es lejos o sea desde donde quedan los vehículos es lejos y cuando veníamos de vuelta miro hacia atrás y veo una cara enorme el cerro se refiere a un negro y el sol cayendo detrás tiene esas figuras simbólicas ahora con respecto al tema chamánico a mí lo que me pasa yo en algún momento llevo 40 años metido en este tema del arte europeo como en el año 10 yo empecé ya a tener la convicción de que para entender algo de lo que estaba pasando con eso había que meterse en el tema chamánico y empecé a buscar a buscar hasta que finalmente encontramos unos chamanes que nos guiaron fuimos primero nos encontramos en Tiahuanaco y de ahí nos encontramos en Cusco y hicimos una serie de salidas y de ahí me metí en ese mundo en el mundo de las ingestas de San Pedro después fuimos a tomar ayahuasca a la selva que se yo yo estuve 10 años metido de distintas plantas trabajando con chamánis trabajando con gente que estaba metida en ese mundo y lo que me pasa es que por ejemplo con el tema de los fosfenos yo nunca vi fosfeno en las ingestas ¿por qué? porque es un lo que tú ves mira yo no sé si conoces el trabajo de Amaringo no ya anota Amaringo en internet búscalo y vas a ver es una persona que tomó ayahuasca durante muchos años y de repente empezó a tomar ayahuasca y se puso a pintar lo que había visto y son extremadamente imágenes súper complejas o sea en un primer estadio uno ve figuras unas cositas que pasan unas cosecitas algunas figuras abstractas pero una vez que ya se mete en las visiones lo que se ve es tremendamente complejo y yo no lo veo reflejado en el arte esa complejidad entonces me pasa que todavía no logro a pesar de haberme metido en el tema de las ingestas haber tomado durante años yo me puedo considerar un chamán porque eso es una cosa que tiene que ver con un proceso de toda la vida pero a pesar de haberme metido en este mundo hace 10 años nunca vi fosfenos yo estudié el tema de los fosfenos y nunca vi esas figuras ahora si tú te aprietas los ojos vas a ver fosfenos que es la primera entrada a las a las visiones ahora entre paréntesis las plantas no se llaman alucinógenas no se llaman psicotrópicos en el concepto actual es enteógenos ¿cuánto? enteógenos claro porque es la antropología ha reconocido que es no es para ver visiones es para conocerse con los espíritus los dioses entonces se le da ese concepto enteógeno para diferenciarlo de una volada alucinatoria para tener un vuelo entretenido entonces a mí eso es lo que me pasa con el tema chamánico y con esas figuras de verdad no sé cómo relacionarlas con el tema chamánico pero Patricio yo en este sentido declarándome bien ignorante sigo un poco a la Paola González sí sí y la Paola González ha identificado estas figuras en el arte de aguita y ella lo define como arte chamánico y ahí a estudiar a estos grupos indígenas que ahora no me recuerdo el nombre iba todos los años y esta gente está pensando en el olivar no en el olivar la conexión que ponía con Colombia con los chipigos con los chipigos bueno yo estuve en esa zona por eso te digo ahora claramente es un arte chamánico pero yo no sé cómo conectar desde las visiones que yo tenía ok no sé pero ella ella dice sí claro que ella trabaja con los chamanes allá y los chamanes generan estos dibujos ahora Dolmatov no sé cuánto se llama este colombiano Regil Dolmatov sí planteó el tema de los fosfenos mira puedo está bien está bien yo estoy de acuerdo el arte chamánico quizá no es una crítica te digo sino que a mí lo que me pasa a mí es que me cuesta conectarlo con eso claro ahora hay que considerar por ejemplo en el caso de los chipigos yo estuve en esa zona ese es donde fui a bueno alguna de esas figuras parece que son partituras musicales porque se cantan pero bueno pero están generando eso los chamanes sí claro no sé de dónde viene lo están generando no sé de dónde aparecen esas visiones o eso habría que preguntárselo a la Paola que sabe a la Paola sobre eso pero bueno eso sería un poco la presentación yo quería dar a conocer el lanzamiento del libro que me parece importante y eso nada más tema universitario oye quería comentarte algunas cosas da la casualidad que yo alguna vez también en el magister tomé un curso de chamanismo se llama chamanismo y religiones extáticas y nos tocó leer bastante la parte teórica pero después yo tuve que ir a hacer unos trabajos con guilliche y los guilliche tienen bien bien diferenciado el mundo de machis y de experiencias de trance a través de algo consumible y por otro lado los trances a través de la repetición de palabras y de oración entonces son diferentes individuos los que acceden a eso y hay una figura entre los guilliche que es el nienpin que es como un maestro de ceremonia en el mundo papuche es el lonco guilletufe y esta figura está identificada especialmente con los colores azul y amarillo que en el mundo de los preguenches uno lo ve también mucho más yo le pondría ojo a la a la posibilidad de que haya algunas cuevas aleros como en la cueva de los pincheras y en ese estilo grandes aleros y si hay ahí algún puesto como de descanso y si en esos lugares donde están a lo mejor fabricando cuestiones puntas proyectiles algo y ahí también generaron algunos elementos me llama la atención porque claro estoy pensando por ejemplo cuando conocí el cerro Paidahuen que la mayoría de la orientación era hacia el isle como justamente a la salida al sol buscando conectarse con el mercado y con otros con otros lugares pero en otros espacios no se da mucha distribución entonces creo que hay que fijarse harto como hacia quién están esos mensajes y si tú dices que es tan significativa el agua de pronto las ondas o lo que genera imagínate la reacción que produce si hay alguna laguna muy calma las ondas que se generan en ese lugar cuando cae el agua si hay alguna correlación ahí algún te parece o parece estar describiendo el agua al entorno o algo como con algún instrumento por ahí puede haber alguna cosa ahora la gente que estudia más al norte los bailes chinos dice que también el mismo hecho de repetir ocupar una de esas flautas ya te puede hacer entrar en una experiencia extensa entonces a lo mejor hay que tratar de buscar si tienen algún instrumento que se llevan por río o si hay algo interesante pero ojo que la música en general los chenques pregunta de repente es decir si hay alguna relación o algo chenque o nombres que repitan eso y ahí en esas cuevas hay ritos iniciáticos por ahí de repente podría haber alguna cosa pero es curioso porque claro uno lo esperaría a veces de grupos más sedentarios pero si estos son ahora si tú dices que se quedan claro siete meses ahí entonces hay que entretenerse también eso bueno hay una cosa ¿por qué se llama calabozos? no se sabe no es el único lugar ahora lo que pasa es que es medio cerrado y los ganados como que quedan encerrados claro no pueden salir es calabozo yo creo que ese es el sentido se va cerrando y los petroglifos están en el lugar más cerrado el nombre calabozo tiene que ver con que los animales quedan encerrados no tiene que ver con los petroglifos sí y hay otros sectores que se llaman calabozo en el norte en todas partes sí ahí estaba viendo el Google Earth y claro cuando te escuchas calabozo también uno puede decir cuando en calabozo uno te mete en el calabozo no tiene que ver con los animales perfecto y lo otro oye por el lado el tema de la música oye me dan 30 segundos yo voy a usar 30 segundos porque le tengo que servir la cena al Itay que después se tiene que acostar así que denme un segundo y vuelvo nosotros seguimos conversando sí lo que te quería comentar es sobre el trance que entran con los instrumentos eso pasa en cualquier banda de música cuando tú llegas a una conexión con los integrantes del grupo tu cuerpo sigue funcionando sobre todo cuando son temas recreativos tu cuerpo sigue tocando pero tu mente se desconecta y ahí hay un trance y eso pasa mucho con los grupos afietados yo estoy músico y te puedo decir que esa sensación es constante cuando llega ese afietamiento del grupo musical o incluso también cuando tú tocas más de cantas y tocas guitarra llegas a tú mirarte tú mismo cómo estás y escucharte no solo escucharte mirarte cómo estás tocando la guitarra y cómo estás cantando pero tu mente se desconecta y eso pasa mucho con la la sincronización en este caso de un instrumento musical y cuando es un grupo esa sensación es mucho más potente es mucho más fuerte bueno yo en ese caso hicimos muchas experiencias de eso y trabajo con un musicólogo Pancho Valdivia hemos hecho muchísimas experiencias y yo con mis alumnos por ejemplo a final de año terminábamos en un retiro donde tratábamos temas que no se trataban durante la durante el año y terminábamos con una experiencia de sonidos y cada uno simplemente es muy simple cada uno toca mete bulla cada uno lleva un instrumento mete bulla y estamos ahí cinco minutos tocando bulla y a los cinco minutos normalmente yo tenía que pararlo porque empezaban a entrar en trance con la simple bulla sin tomar nada no había marihuana no había ninguna cosa o sea simplemente sentarse a tocar bulla y el caos que se produce comienza a hacer que la mente empiece a buscar orden y terminan con visiones hay gente que se pone a llorar o sea no necesariamente el tema chamánico pasa por la ingesta de plantas de hecho durante yo muchos años he trabajado con machis y las machis no toman plantas y lo que les llamaba la atención y por qué me llamaron porque como yo trabajaba con plantas querían saber que era eso entonces ahora algunas machis sí trabajan con plantas otras no trabajan con plantas entonces el mundo chamánico es tremendamente variado y las formas de acceder a los estados alterados de conciencia también son muchas no es simplemente el tema de tomar alguna planta sí y ahí bueno alguna vez leyendo estos testimonios antiguos como siglo 17 por ahí decían que como a los 12 años en el mundo macuche había una una prueba en la que se le revelaba como la entidad protectora al niño y tomaba el nombre y ahí dice que disponían unos 12 vasitos le llaman como mario y esos 12 vasitos habrían tenido chamico millaya en alguna cantidad que después inducían un estado alterado conciencia pero me imagino que yo eso lo he visto en zonas de la sexta región que sale de repente en los esteros en esos lados pero cordillerano no lo sé ahora que mencionaron ustedes lo de los calabozos me quedé pensando si está muy muy distante de Malarue en Argentina porque la idea del malal este lugar encerrado y rodeado de como de algo que dificulta que el ganado se salga puede tener algún nexo porque estaban acuérdense que está este libro de los pehuenches de Malarue que es del otro lado de la de la cordillera entonces a lo mejor es simplemente una una castellanización de como un sector más amplio o tiene algún vínculo ahí la idea del corral así como arriba camino a Farillones que está el corral el corral quemado también ese tipo de cosas entonces por ahí puede haber vallecitos o unas rinconadas alguna cosa así encerrados ahí estoy mostrando un lugar no sé si lo ves en un congreso al que asistía Bolivia había gente de Argentina y me contaba que los los indígenas chilenos pasaban hacia la zona argentina me parece que es la zona que tú estás nombrando y que hacían ceremonias allá y hacían como pasos que eran muy comunes y quedó de mandarme los datos y nunca me los mandó así que no ahí está la situación están viendo ¿no? sí 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 se ve bien mira acaba de ver una cosa puede ser que sea un estudio mía pero no hay que descartar aquí hay una veranada de Chamín Don Chamín lo estás viendo ¿tú ves Juan Carlos? ¿no lo ven? sí sí pero te digo ¿tú estás presentando el sí mándame la ubicación del calabozo para hacerle la ya la la tú vas a mandar el cada mes ya mándame el cada mes y el glaciar que existe claro lo que entiendes es el cerro esto se cerró es muy alto el agua viene hacia acá hacia el este y desemboca acá en este por aquí el hilo abajo claro por aquí sí ahí y esto va al melado y el melado al maude largo camino largo camino es fantástico el melano en esta cordillera muy bueno bueno fijemos cuando fijemos la próxima reunión debiera ser el segundo martes de noviembre el catorce ¿qué les parece si la próxima reunión es el martes catorce de noviembre catorce de noviembre sí dejemos la fijada y bueno yo tengo un calentario petrogrifo guayquibilo mira que buena yo voy a estar el trece me voy al sur así que voy a estar el catorce pero me conecto por celular yo voy a estar en Bolivia me conecto el celular voy a estar de virgen me invitaron a una expedición a Bolivia en camioneta vamos a recorrer todos lados en camioneta en camioneta legal en una camioneta gigante buena potente no como la de Juan Carlos no tiene que decir las camionetas que se roban se las llevan para Bolivia va a ir a dejar una camioneta robada oye para el día catorce que yo espero que se vayan sumando más pero se van a ir sumando en la medida que nosotros motivemos no sé por qué Luz María no se no se conectó hoy día Fernando ¿sabes qué pasó con ella? la llamé no contestó ella me había me había mandado un mensaje pero claro yo no estoy en el whatsapp que ustedes están no pero ella me había mandado un mensaje y me había dicho el otro día que enviara el enlace pero no le yo le escribí el correo pero la llamé después de yo inicié la reunión pero no no la llamé así que no sé exactamente si habrá tenido algún problema pero le voy a hablar con ella la voy a ver el viernes así que ahí le cuento oye entonces ¿qué le parece? a Lecaro hay que decirle a Lecaro hay que decirle que incluya a Juan Carlos sí y no sé pero ¿quién va a ser el que haga el link y el llamado la próxima la próxima ¿puede ser Patricio? sí o Juan Carlos lo estamos haciendo Juan Carlos o la segunda ciencia sí y no hay drama ocupamos esta plataforma y hacemos lo mismo grabamos generamos la cita la mandamos y va ya yo creo que resultó fantástica en Zoom además ustedes tienen tanta experiencia en esto y sigamos haciendo la Zoom de 7 a 8 ¿les parece? martes de 7 a 8 lo que se puede hacer es un directo porque se transmite en directo y queda grabado es más fácil así es se suma más gente interesada y que se quiere interesar en no solo de la sociedad también hay cosas de definición también esta plataforma te permite hacer lo que hablaba la vez pasada seminario me explico por ejemplo si queremos hablar sobre un tema o más de un tema nosotros podemos invitar gente previo pago si queremos incluso le damos la dirección y después damos el seminario en línea también te da esa facilidad ya sea gratuito o pagado ahora mismo pero se puede crear un seminario para un grupo acotado o un grupo abierto un grupo grabado como este o un grupo acotado esas son las opciones oye entonces patricio dos cosas uno sube esto esto de hoy al grupo whatsapp para que se enteren y avisa avisemos de que la próxima sesión va a ser el 14 de noviembre y entonces habría que pensar en alguien que presente un tema no tiene que ser powerpoint cualquier tema que tenga relación con con antropología arqueología etnografía que podamos discutir no sé habría que pensar a alguien que quiera presentar algún tema fernando te tíncati yo podría presentar una yo que pasó voy a presentar una que se fue una se asustó se asustó siento muy peligroso ay 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 a ver si entra de nuevo oye pato ahí quedó el número de fernando en un chat privado ya a mano derecha tenés comentarios van en marca y dice chat privado en la misma plataforma ya y dónde está y dónde está eso a mano derecha donde están las caras donde estamos nosotros ándate a tu derecha ya y hay uno ícono que dice comentarios van en marca chat privado no me parece y cómo le apareció el anoto ah comentarios banners ah ya ahí está chat privado chat privado ya fernando y ahí está ahí sí que justo justo me caí cuando me estaban preguntando sí justo pues iba a parecer escape pero no sí podría presentarles algo si les tinca del del periodo de la guerra muerte que tiene que ver justamente con cómo van van formando algunos bandos y cómo cómo se genera el escenario previo al tratado tapigüe algo así podría ser me encantaría sí pero lógico que sea son temas que nos interesa porque son de historia nos interesa y mientras es bueno también variar de tema un poco bueno la sección es arqueología antropología etnohistoria etnohistoria imagínate por eso que yo no quise proponer un tema yo porque mejor tratar de pasar a otro tema claro no tengo ningún problema en presentar pero para partir un poco con otro tema muy bueno bueno entonces martes 14 sí y llamar miguel lecaro no me contestó voy a insistirle y tú fernando bueno voy a hablar con la luz maría para que la próxima vez esté y tú tus otros dos compañeros que no están presentes José Vera y Felipe sí José Vera y Felipe José Vera también es bien interesante en sus temas porque José Vera ha estudiado bastante todos estos pasos y esa zona y la sal igual vincula los dos lados con la cordillera y es bien interesante bueno que quede para diciembre que quede para diciembre vamos a seguir hasta enero yo creo que febrero paramos pero hasta enero ya lo interesante es que si lo hacemos virtual se puede conectar a Ana María Barón Paola González que está con tremenda pega que no se puede conectar porque o sea no puede viajar y la Paola pidió que hasta marzo la liberemos de todo porque está muy por eso tampoco ni siquiera le he querido molestar ni llamar nada porque está que no pero hay otros que ingresaron por ejemplo el el Foster ¿cómo se llama? el Rolf Foster ingresó creo que la la señora de él la pareja también y Ricardo Moyano claro claro y Ricardo Moyano a ese sí que le conviene Zoom porque sin embargo de repente hagamos una presencial de repente porque sí claro claro vamos a perder el pique vamos a perderme el viaje escucha lo siento Carlos lo siento mucho pero aplaudo tu esfuerzo valoro tu esfuerzo solamente por eso lo dejamos entre sí exacto y la plataforma también oye el Ricardo me escribió me mandó felicitaciones por lo del fin de semana ya porque vi el video y le gustó también le gustó es súper entusiasta el Ricardo yo también hoy día estuve intercambio whatsapp con él y yo creo que él nos va a seguir si lo invitamos va a estar ahí va a estar bueno es miembro de la sociedad pero nunca pudo hacer su presentación porque siempre estaba en el extranjero y ahora andaba regresó recién claro por acá esta modalidad Zoom va a permitir que gente provincia entres ahí que no tiene sentido que nos reunamos presencial y dejemos a todos los demás fuera aquí no está bien yo lo encuentro perfecto me parece muy bien ya pues entonces el 14 de 19 a 20 nos juntaríamos para tener nuestra reunión igual mandemos un aviso antes ya ok para que todo el mundo se entere que el día anterior por ejemplo porque a veces se olvida y creo que yo no estoy en el whatsapp en el otro whatsapp por eso el de carros tiene que tú hablas con el de carros no no tengo el número ya hay que hay que mandarle un discutamos durante estos días que antes que la próxima reunión si en qué modalidad lo vamos a hacer grabación en vivo o un grupo acotado no hagámoslo en vivo y que se quede grabado el tiro porque si no hay que bajarlo grabarlo en vivo se va a conectar gente y te va a hacer preguntas como lo hacemos los días jueves pero que sea el de la el del de este grupo de antología lo que sería que pertenece al grupo puede estar con el link para conectarse y el resto para hacer preguntas porque tiene un capacidad de 10 personas 10 personas en sala está bien es más simple que estar grabando porque mañana tengo que bajarlo subirlo lo sabes bajarlo ya por cierto no entrais a la plataforma y cuando entras a la plataforma aparece un menú al lado que te dice los videos y salen todas las entrevistas yo he leído limpiando un poco pero ahí va a salir la última y ahí la baja a tu computador y la puedes transformar en lo que quieras ya entonces habría que en algún momento avisarle a la directiva de la sociedad chilena que nuestro grupo ya está funcionando nuevamente porque estaba muy preocupado yo les aviso mañana estaba muy preocupado de que esto estaba detenido y a mí me cada vez que me ve un director me dice oye Rubén cuándo van a reactivar porque esto no puede estar así entonces sería bueno que le avise van a estar contentos pero acuerde que el año pasado hicimos varios intentos dos tres intentos de comenzar y no prendió espero que con con la que ya somos con las con las con las se pueda ya yo mañana cuando suba el el link a la al canal de la sociedad doy un aviso para que sepan que reactivamos muy bien ok buenas noches muchas gracias chau chau chau